Ay Ramona Ay Ramona Mira Ramona Más que te atome a la ventana Te quedará tu mamona Mira que llévate por tu casa Me tira de tu limón Pero por más que te atome a la ventana No levantas, me apancho Ramona Ay Ramona Ay Ramona Oye Ramona Por más que te atome a la ventana Te quedará tu mamona Andale Ramona Empele, empele, empele ¡Llévalo! Ay Ramona Ay Ramona Por más que te atome a la ventana Te quedará tu mamona Que no te compras mucho vestido Que no te arregla muy bien el pelo Pero por más que te atome a la ventana No conquistarte a más dedo Ay Ramona Ramona Ay Ramona Oye Ramona Por más que te atome a la ventana Te quedará tu mamona Pero Ramona estaba bailando, mira Oye Ramona estaba gozando Pero por más que te atome a la ventana Te quedará tu mamona Ay Ramona Ay Ramona Ramona Por más que te atome a la ventana Te quedará tu mamona Empele ¡Gracias por ver!